bienvenidos al hotel en tokio antes de empezar este vídeo os voy a decir mirad tengo una herida en el ojo no os pasa nada no os preocupéis se me está curando hoy vamos a hablar de jaja como conocía a andré pero además lo vamos a hacer en tokio os voy a enseñar los sitios por los que andré y yo fuimos cuando nos conocimos y vamos a explicar nuestra historia de amor así que hoy por fin sabréis cómo conocí a este estadounidense qué susto me ha estado ha salido de la nada de la oscuridad a este estadounidense en japón si estáis listos vamos a empezar bueno en eso ahora voy a contar qué es lo que ocurrió vale vais a flipar la cosa es que la primera vez que yo vi a andré fue en la biblioteca de la universidad vale y resulta que andré que me dijiste andré hola como fue el examen y el examen me había ido fatal sea el examen me puse muy nerviosa me fue tan mal que tuve que repetir el examen o sea el examen era que lo hacían para ver en qué curso te ponían en las clases de japonés y yo lo hice muy mal y me pusieron en la clase como de principiante y yo con una vergüenza absoluta y este señor que yo no le conocía de nada y lo primero que me dices como día del examen pues es que no me acuerdo ni que te contesté que te dije andré nada es que creo que no le dije nada creo que le miré con cara de y me fui y me fui y me fui en plan no quiero saber nada de ti o sea muy borde vale muy borde andré muy borde entonces de hecho tuve que repetir el examen y me saltaron de curso vale esa me pusieron un curso más alto después cuando repetí el examen pero claro cuando él me preguntó no estaba de humor para decírselo después pues eso no nos hablamos más llegó un día que bueno fuimos aquí al templo este de aquí porque había un macho y un festival era la primera vez que iba un templo en mi vida y estaba súper emocionada yo yo fui con mi amigo de noruega 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 y fuimos no en el mismo grupo no en el mismo grupo o sea fuimos por separado yo fui con mi amiga aquí era que vivía conmigo que ya que era quiero muchísimo siempre lo digo que siempre quiero quiero muchísimo porque era mi compañera del piso y era era alemana y a kira le gustaba el amigo de andré y vosotros ya sabéis que yo hablo con todo el mundo entonces claro yo le dije a kira que le dije kira estos dos no tienen paraguas digo vete ahí y le dices al noruego que se vaya contigo con el paraguas vale y la gran no no quiero yo que me da vergüenza y yo que no que tienes que ir yo le empuje eso pero kira tienes que decírselo es tu oportunidad y empujar a kira para que fuera a decirle que claro que le ofrecía el paraguas vale entonces kira le ofreció el paraguas al amigo noruego y el amigo no le dijo que vale que obviamente es que no tenía paraguas la situación del noruego ha mejorado mucho pero yo no y yo tenía mi cámara y tenía que elegir una chica sí porque había otras chicas vale había otras chicas que estaban ahí con el paraguas y creo que te dijimos varias no pues yo lo pequeño tenía paraguas y pensé pues lo hacer el paraguas quieres venir conmigo y otra chica le dijo ah también puedes venir conmigo no si te elegía a ti porque porque a mí me gustaba tu chaqueta roja es que tenía una chaqueta que era muy larga era como un vestido sabes y a andré le gustaba mucho como me quedaba me me gustaba y ya le gustaba y ya está y ahora diréis y que pasó cuando fuimos al templo no pues andré y nos fuimos juntos a casa estuvimos hablando todo el camino si todo el camino nos llevamos muy bien y después de este día si hablamos mucho más sí en plan como amigos a andré le gustaba una chica y él estaba ayudando me infiltré y le pregunté a chica de verdad te gusta andré no sé qué y le pregunté no le pregunté a chica como te gusta andré que piensas de andré me dijo no lo veo como un padre me dijo como guau porque andré era mayor que nosotras vale pero igualmente no digas que lo veo como un padre entonces yo le dije andré te veo como un padre o sea no tienes ninguna posibilidad y yo creo que lo que cambió en esta relación es que andré un día empezó a hablar conmigo de anime me gusta mucho el anime vale y me dijo que estaba yendo full metal alchemist y claro yo quería que él supiera que había un remake que estaba el brotherhood que le quitaba todos los rellenos del anime tú no lo sabías y a él no sabía nada de los meca que sabes que me gusta mucho los animes de meca entonces yo le enseñé tengo en top a borrelagal le enseñé code guías te acuerdas se le enseñe todos los animes de meca que a mí me encantan y la cosa es que cuando yo me iba me iba a habitación pues habitaciones tenía una cama que era muy muy llido estaba muy ausentados en la cama porque yo en mi casa en mi habitación tenía un futón y era muy fino y era muy incómodo entonces yo me bajaba a su casa nos sentábamos en la cama a ver anime hasta las tantas de la madrugada te acuerdas sí y hasta un día que qué pasó qué dormimos juntos a ver explica bien que me dormí encima de él así como me dormía abrazada porque yo si me duermo pues soy de abrazo no entonces me dormía abrazada y andré nunca nadie había dormido con él abrazado no nunca tus novias nunca habían sido cariñosas no nunca 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 te hacía falta una ayuda en tu vida y que sentiste muy 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 cómoda contigo también que me gusta como hueles hueles bien ahora huele bien entonces como huele bien siempre que yo estar aquí cerca eso es normal a vosotros lo pasa con vuestros maridos y novios y novias huelen bien no sé si es normal es normal somos raros y nada después de eso tú pensaste que quería salir conmigo no después de que me durmiera sí es como me gusta como que me abrace cuando duerme y quiero la quiero para siempre es lo que me dijiste como fue cuéntanos anda bueno empecé a intentar quedar contigo más tiempo más veces es trae pan a tu habitación es que a mí me gusta el pan porque no no porque tenías jamón serrano tenía jamón serrano entonces el talla pan y decía cenamos juntos y juntaba mi jamón con tu pan mientras veíamos anime y era mi primer jamón serrano ya está no no está jaja qué pasó Andrés se frustra mucho hablando conmigo porque yo hice que yo cuento más nuestra historia amor si que ahora cuentas tú qué más pasó cuando empezó la historia realmente cuando invitaste a nuestra primera cita fuimos a tu talla pero que me mandaste un mensaje que como española me llamaba chica española Andrés me llamaba spanish girl te acuerdas spanish girl ¿estás disponible? no me acuerdo tengo el mensaje a ver si lo encuentro tengo el mensaje guardado y fuimos a Zutaya para buscar algo para ver es un sitio donde alquilas películas el Zutaya si era tu plan de ver una peli conmigo si si sabéis que hizo alquiló una peli que era francesa que era no sé de qué era pero era de un cáncer alguien que tenía cáncer era muy triste y eso fue un fail esa cita pero estuvimos riendo ¿vale? pero fue muy deprimiente tuvimos que hacer una segunda cita y nada y el día después entonces vemos princess bride en español ¿qué es? la princesa prometida vale y... y funciona estábamos así viendo la peli entonces nos miramos y le damos un beso y así empezó nuestra historia de amor sí y ya está y ya está y ya está pasaron más cosas esto es lo más importante creo que no creo que hay más pero ya está sí, por hoy jajaja vale suscríbete 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 dale un like y suscríbete también puedes ver este video aquí subimos los videos todos los lunes domingos en algunos países ya nos vamos de este templo porque me estoy asando estoy sudando muchísimo niñas estamos como a 40 grados así que besitos ¿cómo estás tú? mal mal adiós